Para Guachinga, Yaupay, La Rica Flores, Vegetta de la Perla, Guayopampa, Guaroquín, Canchamina, ¿dónde están mis amigos de Canchamina? Guayopampa. Hojita verde de la coca, cometo pano de cigarros, adivíname la suerte, esta guachingana me quiere, esta guaralina me quiere. Hojita verde de la coca, cometo pano de cigarros, adivíname la suerte, esta guaralina me quiere, esta ñaupayina me quiere. La familia Sabera, ¿dónde están la familia Sabera? Y ahora volamos todos, volamos arriba. Una nueva vida, que estoy empezando. Los Oquecanos, nuevas ilusiones, otras esperanzas. Los Sanquecinos, y de su depresión me voy olvidando, y de tu traición me voy olvidando. ¿Dónde está la gente más alegre? Olvídate de mí, que de ti ya me olvidé, búscate otro querer, yo también me buscaré. Mamacita. Vamos bailando, bailando, bailando. ¿Dónde está la familia Guamán Rojas, los huachingas. ¿Dónde está la familia Sabera? ¿Dónde está la familia Sabera? ¿Dónde está la familia Sabera? Que de tu traición me voy olvidar, que de ti ya me olvidé, búscate otro querer, yo también me buscaré. Vamos bailando, bailando, bailando. Robert, Robert, Robert Pacheco, Robert Pacheco, Robert Pacheco, Robert Pacheco ¡Hasta sí! Para Chevo, el Cuchillo Purito Huachimia, Purito Ñaupay Purito Otec, los Otecanos ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Irma! ¡Vamos, Raúl! ¡Vicha y Ocha, Santa Cruz! ¡Vivorita! ¡Pacarao, la mira! ¡Salsal, sal, que yo te daré zapatos y media color de café! ¡Ven, ven, ven, que te esperaré con cuatro patadas y un puntapé! ¡Ventecita! ¡Salsal, sal, que yo te daré zapatos y media color de café! ¡Ven, ven, ven, que te esperaré con cuatro patadas y un puntapé! ¡Eso! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Para Ricardo, Nena! ¡Piscana! ¡Freddy! ¡Jolta Luan! ¡Gallo, más gallo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Los Juanalinos! ¡Vamos, Profe! ¡El Profe! ¡Tomasito Guillén! ¡Coleja Ingenieros! ¡Uni! ¡En Guadal! ¡Qué caray! ¡Vamos a Huachica! ¡Los Huachicanos! ¡Los de la gente Huachica! ¡Manchamica! ¡Ote! ¡Yaucai! ¡Los de la gente de Yaucai! ¡Vamos, bailando, bailando, bailando! ¡Los cariños! ¡Role, roole, roole el macheto! ¡Hueltecita! ¡Hueltecita! ¡Hueltecita, huetecita, huetecita, huetecita! ¡Así! 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 ¡Vamos, Irma! ¡Ese rookie! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Dónde está la gente Huaral! ¡Arriba, Huaral! ¡Vamos, Ruti! ¡Chavo! ¡Chero! ¡Irma! ¡No llores, Irma! ¡Raúl Carlos! ¡No se ha prohibido llorar! ¡Ruti! ¡Chero! ¡Vamos, mario! ¡Vamos, mario! ¡Dónde está la gente Moral! ¡Los baralinos! ¡La gente concharrita! ¡Jote! ¡Niautay! ¡Huechita! Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo ¡Ni son poquines llorar! No puedo ¡Vamos, atarraya! Quiero decirte adiós, no puedo, no puedo Ni un soco quieren llorar, no puedo A veces de broma en broma yo digo A veces de hueco en hueco yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Qué fácil olvidaría tu beso A veces de broma en broma yo digo A veces de broma en broma yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Qué fácil olvidaría tu beso Los amigos de Guayapampa Guayapampa, cuántos recuerdos, cuántas historias marcadas Guachatinga, Agüita de Chilcapuccio Nos vamos a Barranca Cuántas veces habré tomado esa agüita Atarraya Por eso nunca me olvido de las guachinganas Vamos, Ruki Sí, la familia Saavedra Colegio Unilingeniero En la provincia de Guaral Sírvame una copa cantinero ¡Salud, salud! Sírvame otra copia y mucha más ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! Que de pena yo me quiero emborrachar A ver, a ver, a ver, a ver, todos Estoy lleno por ellos, por ellos Afuera, a la calle Estoy lleno por ellos, por ellos ¿Dónde están los chilenos? ¡Ruki! Por favor Que están haciendo problemas No se romperan Por cariños Los efectivos de seguridad están perdiendo espacos Cérvame una copa cantinero Cérvame otra copa y mucha más Que de pena yo me quiero emborrachar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta noche yo me pierdo solo por tu culpa Esta noche me emborracho solo por tu culpa Esta noche yo me pierdo solo por tu culpa Esta noche me emborracho solo por tu culpa Vamos Rubi, vamos bailando, bailando, bailando El de Ote, los otecanos Eso sí, vamos a ir más ¡Hola Raúl! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida que tú no puedas! ¡Viva la vida como si fuera el último día de tu día! Esta noche yo me pierdo solo por tu culpa Esta noche me emborracho solo por tu culpa ¡Cuántositas! Esta noche yo me pierdo solo por tu culpa Esta noche me emborracho solo por tu culpa ¡Viva la vida como si fuera el último día de tu culpa! ¡Viva la vida como si fuera el último día de tu culpa! ¡Un cuatro y cinco y seis! ¡Ey! Ya estoy en tu falda ¡Una, dos y tres! Yo estoy a tomar ¡Un cuatro y cinco y seis! ¡Ya estoy en tus piernas! ¡Mamacito! ¡Vaila, dos, 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 dos! Másito que hay Oye Hermano Chavo en el cielo con todo cariño Másito, nunca te olvidaremos hermano Arriba Pachinga Eso Bailando, gozando, gozando, bailando Con flores, Pachinga No se oye, no se oye hermano Escribe, escribe, escribe Vamos bailando, gozando, 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 gozando Para Susana, Diana y Renzo Vamos a la gente de Pachos Los Pachinos Los Pachinos Aquí están los Pachinos Tierra linda de Pachos Vamos a la gente de Pachos Los Pachinos Eso Eso Tierra linda de Pachinos Que te va a la gente de Pachinos Tierra linda de Pachinos Tierra linda de Pachinos